Bien, Moisés Orlando Pérez Cotreras del Estado de Jalisco, tres poses y a la diagonal. Bien, con el número 127, Héctor Castro López de Jalisco. Bien, con el número 154, Javier Saucedo Flores del Estado de Monterrey. Bien, con el número 159, Carlos Barajas Torres del Estado de Jalisco. Bien, con el número 163, Miguel Carrillo del Estado de Jalisco. Un poquito más, ahí, 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 ahí. Muy bien. De frente a los jueces. Cuando les diga de frente es frente, ¿eh? No se pongan de lado. Eso es. A ver la cintura, a ver si es cierto que tienen cintura chica. Bien, mirando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Nuevamente, girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. Siguiente perfil. Siguiente perfil. De frente. Tres pasitos al frente. De espaldas. Tres pasos. Seis pasos al frente. Siguiente perfil. De frente. Bien, 59 al centro Número 27 del otro lado Número 18 del otro lado 54 y 63 Ahorita vamos a ver Bien, de frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil De frente Hacenlo rápido Tres pasos al frente Caminando acá como modelaje De espaldas Tres pasos al frente otra vez A línea de competencia Siguiente perfil De frente Bien, ya vamos a hacer las poses Las que siguen Doble bíceps Girando sobre su perfil derecho De espaldas Doble bíceps Siguiente perfil Siguiente perfil De frente Hagan su mejor pose La que quieran Ahí sí, la que quieran Dos es libre ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? De frente a los ricas De frente a los míos 163, Miguel Carrillo, del estado de Jalisco. Cuarto lugar, cuarto lugar es para la regla con el número 127, Héctor Castro López, de Jalisco. Cuarto lugar, tercer lugar es para la regla con el número 154, Javier Saucedo Flores, del estado de Monterrey. Perdón, si es cierto, es que como lo pusieron Monterrey, ya dije estado, pero es municipio de Monterrey, Nuevo León, estado. Ok, segundo lugar es para la atleta con el número 118, Moisés Orlando Pérez Contreras, del estado de Jalisco. Y primer, primer lugar es para la atleta con el número 159, Carlos Baraja Torres, del estado de Jalisco. Ellos son los ganadores en la categoría Memphis Choc. Bien, vamos para la cámara acá. Bien, ahora sí nomás los tres primeros lugares se quedan, los tres primeros lugares. Bien, ahora sí nomás los tres primeros lugares se quedan, los tres primeros lugares se quedan, los tres primeros lugares. ¡Aibera la guardia מאודar! ¡Qué grito!